405 veces te llamé 405 veces te busqué Y no contestaste a mi celular De pura tristeza me puse a llorar 405 veces te canté Canciones bonitas que te dediqué Eres un creído y un pobre patán Desde hoy te digo no vuelvo a rodar Eres un pobre mustero Eres creído y grosero Tienes corazón de llevo Sabes, ya no te deseo Eres un pobre mustero Eres creído y grosero Tienes corazón de hielo Sabes, ya no te deseo Mentirosa 405 veces Mentirosa Yo 405 veces gritaré Que ya no me gustas, no te quiero ver Vete sin escala y te vas a volar En el vuelo 405 ya 405 veces te canté Canciones bonitas que te dediqué Eres un creído y un pobre patán Desde hoy te digo no vuelvo a rodar Eres un pobre mustero Eres un pobre mustero Eres creído y grosero Tienes corazón de hielo Sabes, ya no te deseo Eres un pobre mustero Eres creído y grosero Tienes corazón de hielo Sabes, ya no te deseo Eres un pobre mustero Eres un pobre mustero Embusero Embusero Records, la marca de los éxitos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Estamos Cumbiando el Mundo.